Hola, buenos días. Soy Claudio de Clavos Esor. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en Samboy. Estamos en la calle Buenaventura-Aribao. Es un piso fantástico. Tiene tres habitaciones, dos balconcitos y ascensor. El piso está totalmente reformado. Cocina de diseño, baño de diseño... fantástico. ¿Os parece bien que nos escribimos juntos? Acompáñadme. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!